Vamos cerquita para que vayas, para acá, aquí, aquí, para acá. ¿Cómo va a ser de ahí? ¿Saltó el perfil? Sí, por eso decía a todos los que están allá, porque... ¡Salo! Sí, porque no lo hacemos en el salón, porque somos muchos de los prensados. ¿Acá? Sí. Acá diría que es un... Yo lo hago como un diferente para que todos podamos... Ahí. ¿Qué hay atrás de... Sí, como de acá, para allá. ¿Dónde es, amor, con los dos? ¿No se va a dar lo que se va a hacer la luz? Tal vez acomodarnos todos nosotros para abajo y que las personas pongan arriba. Pero usted vuelve a ver a... No, no vuelve a ver a nosotros, tú vuelve a ver a las camas. No va a ver a... Bueno, ya estamos, están todos bien. No, sí, Liz, falta el eco. Eso, sí, sí. Ay, no, no, está como en coma. ¡Ay, Dios! Ve hacia arriba, Liz. Ve hacia arriba. Trajeron anillo. Si no trajeron anillo, no vamos a progresar. No, Liz, pero usted tiene que ir a arriba. No vea para abajo, Sofía. Don Luis, cuéntenos un poquitito. La apertura, ya los carros estarían habilitándose y pues ya no pegarían porque antes se le llevaban esas zanjas que había. Vamos a ver, el día de hoy se está aperturando la radial a la juela, en el sentido hacia la juela. Es la etapa uno que ya está a punto de terminar. Se falta la pintura termoplástica que se estará colocando pronto. Pero ya no queremos seguir ocasionando más molestia. Ya está terminado, ya se lo podemos dar a los usuarios para que puedan beneficiarse. Recuerden que eso estaba despedazado, lleno de huecos, ¿verdad? Y ahora sí ya tenemos una mejor vía. 8 de enero aproximadamente empezamos a trabajar el otro sentido para el próximo año hacer la rehabilitación, la reconstrucción, en realidad, de la otra mitad. Les adelanto de una vez que ya ustedes vieron la que es hacia Heredia. Esa la estamos trabajando. Venimos quitando la carpeta superficial de la parte superior y poniéndola nueva. Y les voy a adelantar de una vez que la que viene por la iglesia de Moravia, pasa por Plaza Lincoln y después entra hacia la iglesia de Tibás. Esa también la vamos a trabajar y también la vamos a reparar pronto. Ahora en noviembre vamos a arrancar con esa rehabilitación. Luis, faltan algunos detalles acá, por ejemplo, las orillas del caño, el tema de demarcación. Eso está previsto para que se tarde dos días aproximadamente para que ya quede un 100% para el uso de los conductores. Póngale un mes máximo. Pero es que usted no puede seguir forzando a todo el mundo usando nada más una mitad y todo el inconveniente simplemente por una pintura que está haciendo falta, ¿verdad? Y algunos detallitos. Abrimos esto y en las noches vamos sacando los detallitos que hicieron falta, pero para que la gente ya pueda fluir más. Y más que nos acercamos a diciembre, que es un mes tan importante, queremos que ya se pueda usar la obra. ¿No les adelantaron los trabajos? ¿No era el tiempo que tenían para terminar? Sí, los trabajos se pudieron sacar un poco más rápido, gracias a Dios, y eso es lo que estamos tratando en los diferentes frentes de trabajo, la galera y todos los otros proyectos, acelerar para que salga lo antes posible. ¿No es que ha cambiado que ahora algunas obras se están anticipando a la fecha que se había estipulado de entrega? ¿Qué se está haciendo diferente para que estas fechas puedan adelantarse y no haya retrasos como era el usual antes? Una gestión adecuada, un liderazgo de la persona que está al frente del CONAVI, una facturación que se paga a tiempo, y un trabajo con los contratistas para que se manejen como socios estratégicos y se pueda realmente ir sacando las obras lo antes posible. Don Luis, ¿cómo van a evaluar qué grupo Santa Fe realmente inicie obras? Se le llamó y se le dio el ultimátum, se le hizo la vergüenza pública, se le está llamando para que ingrese, han dado una promesa de que van a empezar a trabajar en Cartago, vamos a ver si eso es cierto, y si no, pues la orden ya está dada de que no solo vamos a feliquitar y no solo vamos a meter multas, sino que nos vamos a ir hasta el último extremo de la ley que permite la inhabilitación de una empresa para que participe con el Estado. Entonces creo que mejor las cosas por las buenas, como lo conversamos, trabajan, tienen su contrato y vamos para adelante, pero si lo quieren por las malas, de ahí iremos por las malas. Don Luis, ¿tienen el dato de cómo avanzan los trabajos en la colocación del Puente Beigley? ¿Cómo va el tema de avance? Están metiendo pilotes, tal vez desde aquí no lo podemos apreciar bien, pero ahí está la grúa ya hincando, ya las dos laterales, que es la ampliación de los carriles, se ve el movimiento de tierras y estamos apurando eso para ver si... Bueno, yo preferiría antes de Navidad, ¿verdad? Pero vamos a tratar. ¿Tú no le hizo alguna novedad en la rotonda de Coyón? No, necesitamos que la Contraloría nos conteste. Estamos en respuesta de Contraloría donde autoriza, porque hay un default que explícitamente dice, usted no puede empezar eso, ¿hasta qué? Y entonces estamos esperando que cambien y realicen su criterio con base en lo que les hemos aportado. Don Luis, ¿cómo está el tema de las licencias? Porque hay varias quejas de personas que dicen que el Banco Costa Rica no tiene citas, por ejemplo, para renovación hasta el otro año. ¿Se iba a abrir el servicio? ¿Cómo está eso? Estamos esperando que en diciembre se pueda empezar a ver ese cambio en el que pruebas prácticas teóricas y citas de licencias ya estén bajo el nuevo esquema. Sin embargo, es un proyecto que está en curso por RACSA y es paulatino. En diciembre sería solo una parte del país que empieza a beneficiarse, el próximo año sería el resto. Sí, por eso mismo es que actuamos, por la idea que pareciera que no había capacidad suficiente a nivel del banco y bueno, la parte de las pruebas prácticas ya todo el mundo sabía el descalabro que eso era. Don Luis, un caso específico. Buenos días, con respecto a los trabajos que se están haciendo en Grecia concretamente. ¿Trabajos en Grecia? Me tiene que dar más detalle. En la Ruta 1, lo que es en la zona franca. Pero esos son trabajos del PIB cantonal, que es parte del acceso que se está promoviendo ahí. Eso empata con... Ah, no, perdóneme, los trabajos en Grecia usted se refiere a los de Evolution, del Coyol. ¿Tiburito? Evolution es la zona franca, sí, esto es un desarrollador privado que los está construyendo, pero son trabajos que siguen avanzando hoy en ritmo. Esperamos que se concluyan a tiempo, porque es Johnson & Johnson, 3.000 empleos y una serie de otras empresas que vienen a generar miles de empleos para el sector de Occidente. Don Luis, específicamente un caso. Frente al Liceo Vargas Calvo de San Pedro, en la línea del tren, un vehículo cruzando por el mal estado que hay ahí, se queda pegado y el tren lo colisiona. La conductora dichosamente logró salir al tiempo. ¿En un caso como este, se podría asentar alguna responsabilidad a nivel del estado? De ahí es muy difícil porque no han avisado el caso yo de manera concreta para poder referir que no puedo. Pero viendo el caso, como se lo estoy comentando, ¿podría eventualmente existir algún tipo de responsabilidad? De ahí no sé si había aguja, si no había aguja. No sé si el tren venía pitando o no, no sé si la conductora estaba en estado de ebriedad o no. Hay una serie de detalles que desconozco, entonces es muy responsable de mi parte darle un criterio sin conocer el detalle. Y respecto al tema de licencias, hemos corroborado que en cuanto al dictamen médico, ahora es tan fácil como mandar un WhatsApp y a uno le dicen, ya se lo envío sin hacer el dictamen médico. Obviamente por médicos que no asumen la responsabilidad, como debería ser, y el tema ético. Como ministro, ¿qué criterio le merece? Vamos a tener que conversar con el Ministerio de Salud para ver cómo hacemos para corregir eso. Pero lo que se busca es que la persona a la que se le da una licencia, te esté en buena capacidad, su visión, etc. Y eso esté claramente reflejado en la licencia, ¿verdad? Vamos a tener que corregirlo. Perdón, vamos a abrir acá. Ahorita, ahorita, nos da un segundito, es que se nos da la prensa. Sí, pero, bueno, vayan a irnos para... Sí, espérenos, un segundito. Sí, sí, sí. Sí, espérenos, un segundito. Sí, espérenos, un segundito. Sí, espérenos, un segundito. ¡Gracias! 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 Ahora si me quedo de los colas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!